Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo personalizar la página de finalizar compra, es decir, cómo cambiar el checkout que nosotros estamos viendo en la página de finalizar compra, ¿vale? Un ejemplo sería, por ejemplo, el que tenemos en nuestra página de confianza, ¿vale? Tenemos nombre, apellido, región, bueno, lo que nos sale por defecto, es decir, cómo podríamos añadir en este checkout nuevos campos, por ejemplo, cambiar el orden, hacer un campo condicional, es decir, si ponen este país que cambia algún campo, si añade alguno, todo esto lo vamos a ver en este vídeo con un plugin gratuito, ¿vale? Cómo personalizarlo de principio a fin, así que quedaros hasta el final del vídeo que seguro que os doy alguna idea interesante. En primer lugar, ¿qué plugin vamos a usar? Pues el de Checkout Fiel Manager de QuadLayers, que es gratuito y es el más completo de los que hay gratuitos. Entonces nos vamos, como siempre, a plugins, ¿vale? Por si no lo sabéis, plugins, añadir nuevo y buscamos en el repositorio de WordPress Checkout Fiel Manager. Aquí lo tenemos, recordad que tiene que ser el de QuadLayers, está actualizado, al día, perfecto, y mientras se instala, como siempre, a hablar del patrocinador del vídeo, que no es ni más ni menos que el hosting de web empresa, que es el hosting que uso tanto para mis proyectos como para los clientes y actualmente no tienen ya la oferta del 50%, pero recordaros que lo podéis probar sin riesgo durante 45 días y aquí tenéis algunas opiniones de los clientes que tendréis enlace abajo en la descripción del vídeo. Así que vamos a seguir activando el plugin y ya cuando una vez hayamos activado el plugin, no va a haber ningún cambio en nuestro Checkout de compra, sino que lo tendremos que ir ajustando y perfilando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a la parte del plugin y vamos a ver en ajustes. Dentro de los ajustes del plugin de WooCommerce, bueno, si queréis entrar desde fuera que no sabéis de los plugins, ajustes y la parte aquí de finalizar compra. Tenemos en el submenú varios ajustes que tendremos que ir configurando. En primer lugar, los ajustes generales, es decir, forzar la dirección de envío, es decir, si queremos siempre que el cliente ponga la dirección de envío o no. Esto ya depende ya. Si nosotros tenemos clientes que la dirección de facturación es una y la dirección de envío es otra, sí que deberíamos poner que no, pero en normal, si vendemos al cliente final, se pondría así. Luego, forzar la creación de una cuenta, si queremos crearla o no, quitar las notas del pedido, etiquetas de las notas del pedido, por si queremos poner aquí notas del pedido. Pues en vez de poner notas del pedido, dinos cómo entregar tu paquete. Esto no tiene por qué ser así, yo os doy un ejemplo. Luego, marcador de posición de las notas del pedido. Vale, perfecto, perfecto, vale. Esto era lo que yo quería poner aquí, ¿vale? Que esto es lo que va por dentro de la cajita de las notas del pedido. A ver, un segundo, que esto va dentro de la caja y luego la nota del pedido, que es el título que hay arriba, perfecto. Añadir mensaje antes de finalizar compra. Podríamos añadir, por ejemplo, que estamos en una feria del 4 al 7 de julio. No enviamos paquetes. Es decir, el cliente ya lo sabría, ¿vale? Y luego también podríamos añadir otro mensaje después de finalizar la compra. Estos son los ajustes generales, que normalmente yo no los suelo configurar, pero era por daros un ejemplo de lo que se puede hacer. Ahora volviendo, podemos ver que dinos cómo entregar tu paquete. Estaría aquí puesto. Luego, antes de finalizar compra, aquí tenemos el mensaje. Estamos en una feria del 4 al 7 de julio, ¿de acuerdo? Y si veis, ya al forzar la dirección de envío, no lo estamos poniendo como opcional, ¿veis? Mientras que si lo quito, le doy a que no, volvería a salir la caja de seleccionar la dirección de envío para poder enviarlo. Vamos a volverlo a actualizar. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Igualmente en mi blog tenéis un vídeo de cómo poner esto por defecto sin marcar, ¿vale? O sea, un artículo en mi blog. Vale, perfecto. Luego nos vamos a la parte de facturación, que aquí ya podremos ya empezar a personalizar todos nuestros campos. Vamos a empezar por cada campo. En primer lugar tenemos aquí nombre y apellidos. Por ejemplo, aquí lo podríamos desactivar para que ese campo no se llegue a mostrar. Luego tenemos la parte de la posición. Aquí podríamos poner que sea de ancho completo. Aquí podemos ver que el nombre ocupa la mitad y el apellido en la otra mitad. Pues lo podríamos poner que los dos sean anchos o cambiar de uno que esté a la derecha y otro a la izquierda. Se podría poner incluso vaciarlo. Vale, luego nombre de la empresa, que estamos poniendo que no es obligatorio. Pero aquí yo, por ejemplo, podría incluso decirle aquí en editar el nombre del campo de empresa. Y lo podría activar como campo condicional. Bueno, esto lo veremos más adelante. Cambiar a tipo de email y todo esto. Esto lo veremos luego. Pero que sepáis que se podría editar desde este apartado. ¿Vale? Luego tenemos ya el resto. Vamos a hacer algún ajuste de todo el tema este de ancho. Por ejemplo, el código postal. Yo la verdad es que no lo pondría que ocupe mucho porque solo es marcar una cosa. Entonces pondría aquí izquierda y derecha en la población. Entonces lo que vamos a ver es que el checkout se nos va a optimizar un poco y no va a parecer tan largo para el cliente. Ya que el código postal que ocupe todo esto puede ser un poco tontería. ¿Vale? Entonces ya estamos viendo que el código postal ocupa esto y la población ocupa mucho menos. Perfecto. Lo podemos hacer lo mismo con provincia y con teléfono. Vamos a hacer lo mismo con provincia. Izquierda, perdón. Izquierda, provincia y derecha. Si lo ponéis dos seguidos izquierda puede haber algún error o que esté ahí un poco roto. Entonces yo recomiendo hacerlo de esta forma. Vuelvo a actualizar y podemos ver que ya el checkout por lo menos ya se ha optimizado un poco más. Como veis no se ha cambiado la dirección de envío ya que solo estamos en la dirección de facturación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podríamos poner en país-región, también lo podríamos poner a la derecha. País-región a la derecha. Y también el nombre de la empresa a la izquierda. Bueno, con esto ya hemos optimizado también un poco más. El nombre de la empresa no suele ser muy largo. Por lo tanto ya lo hemos hecho mucho más pequeño para el cliente. El email lo pondría más pequeño pero da igual porque no hay nada y la dirección de la calle sí que suele ser larga. De acuerdo, hemos hecho ya algún ajuste. Vamos a hacer algún ajuste extra que sería añadir un nuevo campo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Añadir un nuevo campo. Y voy a añadir yo un nuevo campo. ¿Qué campo suele ser? Por ejemplo, el de identificación. Como puede ser un DNI. Nombre del campo. My field. Que esto va por defecto. Etiqueta el nombre de mi campo. Voy a poner DNI. Texto interior. Puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X. Esto es en España. En vuestro país tendréis otro tipo de identificador. Descripción del campo. No lo quiero poner. Por defecto, si quiero introducir un valor. Nada. Luego puedo activar que este campo sea condicional. ¿Vale? Eso lo veremos luego. Pero aquí de momento solo estoy poniendo un campo normal. Estos son los ajustes generales, como estáis viendo aquí, arriba a la derecha. Luego tenemos el campo de filtrar, por si queremos filtrar por algún perfil o mostrarlo solo cuando se haya añadido un producto al carrito o cuando se haya añadido un producto de la categoría. Esto a lo mejor se suele hacer si se añade un producto de personalización. Pero de momento, en nuestro caso, no vamos a modificar nada, pero para que lo sepáis. Luego tema de visualización, que es una característica premium. Luego por el precio, es decir, si llega un cierto precio, mostrar ese campo o cargar un cargo personalizado, que en este caso, por ejemplo, es una versión de la versión premium. Y aquí en administración global. Esto es muy raro, pero para que lo sepáis. Entonces, hemos puesto ya el campo del DNI. Voy a guardarlo. Y yo, por ejemplo, quiero que el campo del DNI, también lo puedo poner que esté mi cara, ¿no? Mi campo del DNI aquí, desde esta sección. Lo subo un poquito y que esté aquí en medio. Lo puedo poner aquí, perfecto. Guardo los cambios. Y como podéis ver, este campo sí que lo podríamos borrar, ya que es un campo nuestro. De acuerdo. Y también lo voy a poner, no, opcional. Voy a actualizar. Y aquí lo tenemos, DNI opcional. Ya nos sale con este campo. Perfecto. Luego, si lo queréis alguna vez para meterlo en vuestro plugin de facturas, que tendréis el tutorial por aquí, tenéis que coger este identificador y descargaros la versión premium para que se pueda mostrar en la factura. ¿Vale? Este sería el identificador. De acuerdo. Una vez ya tenemos esta parte hecha, yo, por ejemplo, quiero que el DNI solo se muestre cuando envío a una provincia. Ya que, por ejemplo, en España, cuando enviamos a Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, oye, pues yo necesito decir que el DNI sea obligatorio ahí. Entonces, si yo quiero que el DNI sea obligatorio ahí, ya tengo que activar un requisito condicional para que funcione. En este caso sería el campo de provincia, ya que la provincia es un campo por defecto. Ya que si, por ejemplo, dice, no, es que vivo en este pueblo, pues cada uno pondrá el pueblo quizá con un tipo de forma y puede dar error. Yo lo suelo hacer por provincia. Y la provincia aquí, que se me ha cambiado ya, voy a poner GC, porque también son los acrónimos, ¿vale? Que van dentro de WooCommerce. Guardo y GC es Gran Canaria. Entonces, cuando sea Gran Canaria, o sea, cuando yo ponga Gran Canaria como campo, ¿vale? Aquí tenemos como Billing State, lo voy a poner como obligatorio. Es decir, solo se va a mostrar el campo del DNI cuando marquen Gran Canaria. Ya que por, bueno, creo que no lo he explicado bien al final, pero por tarifas aduaneras es obligatorio poner el DNI. Entonces, tengo país España, pero ya como estoy en Alicante, no me sale el campo del DNI. Pero aquí si pongo Gran Canaria, espera, vamos a ver, ¿cuál he puesto las palmas de Gran Canaria? Eso, las palmas. Las palmas ya podemos ver que el DNI es un campo obligatorio. Evidentemente tendría que bajar el DNI más abajo, pero ya hemos aprendido cómo establecer un campo obligatorio dependiendo de lo que se ponga. Por ejemplo, si en vez del DNI, por ejemplo, que normalmente suele ser por provincia, pero si lo quisiésemos por país, pues si el país es España, pues siempre que sea el país España, se mostrará este identificador. Otro ejemplo que yo voy a hacer, en vez de DNI, va a ser root. Yo sé que el root para Argentina, los que me veáis argentinos y argentinas, es importante. Entonces, voy a poner root si se pone Argentina como país. Evidentemente no tengo, creo, configurado el método de envío para Argentina, pero es para ver cómo funcionaría. Entonces, si yo marco Argentina como país, el campo de root va a ser obligatorio. Vuelvo a mi checkout. Ya puedo ver que no me sale el campo de root, pero si yo cambio de país a Argentina, puedo ver quién me pide el root. Perfecto. Yo creo que el campo condicional ha quedado claro. Estupendo. Y ya podríamos ir añadiendo mucho más campos. Yo aquí alguna vez incluso me ha pedido algún cliente que añada algún aviso cuando hay alguna provincia. Por ejemplo, añadimos un nuevo campo y en vez de ser de texto, por ejemplo, que sea de texto, pues puede ser también un campo de número, de país, de multicheck, de archivo incluso, de archivo que se suba un archivo. Por ejemplo, si estamos vendiendo, si somos una emprenta, pues queremos, oye, que se ajunte un archivo en el checkout sobre los productos que se van a imprimir. Bueno, lo tendríamos todo esto para poder hacerlo, pero si alguna vez yo he puesto aquí un campo que no había que rellenarlo, pero he puesto descripción de que es obligatorio. Incluso en el root se podría poner que es obligatorio por tarifas aduaneras, etcétera. Vale, pues aquí tenemos los de facturación. En envío no me voy a repetir, pero funciona igual. Podríamos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Evidentemente, el DNI aquí no haría falta, pero lo podríamos hacer, lo del ancho y lo de poder, por ejemplo, editarlo para que quede mejor alguna cosa. Y ya en adicional, aquí podemos poner alguna cosilla que es un campo aparte. Es decir, esto sería un campo sin el campo de envío y sin el campo de final de facturación. Yo no lo he usado nunca, pero que sepáis que existe. Luego el campo de pedido. Campo de pedido que aquí podemos ver, oye, que si quiero añadir la subida de archivos, ¿vale? Desde el pedido, una vez ya me lo han realizado. Si quiero subir archivos o si no. Tampoco lo suelo usar, pero que sepáis que existe. Y luego ya tenemos la parte de correo electrónico, que es igual, que si queremos la subida de archivos, etcétera. Tampoco lo he usado nunca. Y luego ya la versión de avanzado, que es que si quiero exportar los campos, pues sea una migración o cualquier cosa, que tampoco se suele usar. Y ya luego ya la versión premium, que es, pues por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, cuando se configuraba cada campo. Vuelvo a la facturación, añadir un nuevo campo, y puedo ver que si quiero modificar el precio, por si quiero añadir alguna tasa, o a partir del pedido tiene cierto precio, tengas que rellenar algún campo o cualquier cosa, se haría desde esta parte de administración. Luego si quiero poner algún filtro, y ya ajustes de visualización, que si quiero ocultar el pago, ocultar la cuenta, normalmente no se suele usar. Como mucho, necesitaréis el tema del precio. Pero eso ya, ya sabéis, con la versión premium. Bueno, y eso sería todo por el tutorial. La verdad es que tampoco hace falta quitar mucho más el checkout. Sé que hay cosas como, Diego, ¿cómo hacer el checkout en tres pasos? ¿Cómo quitar y modificar el diseño? Eso es para otro tutorial. Aquí lo que estamos viendo es solo cómo modificar cada uno de los campos de forma sencilla, de forma fácil, sin código, para que cualquier persona pueda. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, me la dejáis abajo en comentarios, que con gusto os leeré y os responderé cuando pueda. Siempre ponedme, por favor, en comentarios, comentarios sobre el propio vídeo. No me digáis, no, yo es que tengo una tienda online, tal vez si me puede ayudar, porque tengo esto y esto. Cuando no forma nada parte del vídeo, ¿vale? Para eso tenéis las consultorías, que también tenéis el enlace abajo, en la descripción del vídeo. Recordad, también pasaros por el patrocinador de Web Empresa. Y yo creo que eso ya sería todo. Por aquí tenéis más vídeos, que alguna vez se me olvida, por si queréis seguir viendo cositas, sobre todo el curso de WooCommerce Mini, que subí, de cómo personalizarlo y hacer un WooCommerce rápido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.